En la calle, el poquito de gente que llegó ese día, y va a un tirón de orejas, para todas las personas que aún teniendo tiempo pueden venir ahí, porque esta cuestión es de fuerza, si no es porque estamos, y a algunos no les gusta que nos preocupemos de los mileros de Curailaco y de León, todos los lados, pero nosotros tenemos que preocuparnos de todos los compañeros nuestros. Cuando uno echa el Evangelio, tiene que amar al próximo, uno tiene que odiarlo. Y el Lota no solamente hay dinero, hay piscineros, sin chorreros particulares. Entonces, uno tiene que amar al próximo. Y estas acciones que nosotros estamos haciendo, felizmente les ha rebotado a todos ellos, a la red que hago, cada vez que nosotros llamamos a una manifestación. Y yo pensaba que a veces no era necesario, ni siquiera que era una persona jurídica. Me llamó ayer un señor, no sé si ustedes se acuerdan, y no lo digo guía. ¿Se acuerdan de esto? Muy buen amigo. Ustedes deberían ser diferentes, pero todavía tenemos comunicación. Y él me decía, a la huelca del carbón, o a los mineros de Lota, que yo tuve la universidad autónoma, ahora en Temuco, hablando de los mineros y de los trabajadores del carbón, y hoy me decía lo siguiente. Con los 150 años de historia, hoy fui a hablar de la historia, y algo narra Víctor Hugo Gómez en su libro, con los 150 años de historia que nosotros tenemos, ni siquiera tenemos que tener una persona jurídica para presentarnos ante cualquier gobierno, ante cualquier gobierno. No a nosotros como dirigentes, a todos los mineros se nos respeta. A todos los mineros se nos respeta. Cuando escuchan de que los mineros se van a movilizar, aunque estemos viejos ya, algunos más, otros menos, otros con una moneta, pero ahí están, en la plaza, ahí están en las calles. Cuando nuestras damas también, ya han pasado los años, pero se ven igual de bonitas, están en las calles, ahí están las damas. Entonces, yo lo único que les voy a pedir es que esta asamblea sea coherente de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo. Han habido muchos rumores, pero hay gente que me gusta que viene a preguntar a Carlos, nos pregunta a nosotros, le pregunta a Salgado, le pregunta a Ramos, le pregunta a Flores. Y ahí salen de las dudas, salen de todas las dudas que tienen, pero cuando la gente comenta por fuera, eso nos hace daño a nosotros. Fíjense que yo estuve, ayer yo de pasadita le paso a decirle a los vasos, mira cómo me tienes ahora, porque él fue uno de los causantes, insistió, 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 hasta que me hice dirigente. Pero yo no me hice dirigente de la noche a la mañana. Yo no tengo 18 años en las movilizaciones. De compañeros, no, pero eran muchos de los que eran 300, entre ellos la mitad eran comunistas y todos los demás eran amigos del partido. Y cuando había estos enfrentamientos, ahí estábamos. Ahí está Licea, el Jorge Adéu, por nombrar algunos, que yo me recuerdo que no eran del partido, pero eran resistentes. Muchos estaban ahí peleando y luchando para que todas estas cosas se dieran. Desde que me echaron acá, que mi meta fue movilizarme, hasta que falleció mi papá y él tenía 70 mil pesos de pensión. Y eso es lo que a uno le motiva para que nuestros viejos, hoy día, puedan mejorar su calidad de vida. Yo se relleno igual para que ustedes se centren solamente en esto, en la alegría, en lo que nos convoca. Como dijimos una vez, cuando entramos los primeros 600, y nos costó, nos costó los primeros 600, nos costó un montón los primeros 600. Y algunos decían ¿y a nosotros cuándo nos va a tocar? ¿y a nosotros cuándo? Si hoy día le toca a un compañero de entrar, tenga paciencia, porque ya, si vamos a entrar, casi 300 personas van a entrar en esta pensión, tenga paciencia, porque el próximo año van a entrar el otro grupo. El otro grupo. Nosotros no vamos a descansar. Y aquí no es una cuestión cliché, de decir que yo no me voy hasta que se vaya el último. No, entre nosotros no tenemos que casar. A mí, ni a los cuatro que estamos, nadie nos puso una pistola para estar adelante. Nadie nos puso una pistola para estar ahí al frente. Pero sí nosotros hemos confiado, entonces, hemos confiado en eso para lograr lo que hoy día tenemos. Algunos nos decían loco cuando empezamos con las pensiones de gracia. Y yo creo que las damas hoy día no creían esto. Porque cómo nos van a dar una pensión de gracia después que nos cerraron la empresa. Se dio eso y fue un gran loco. Bueno, después cuando nos metimos al tema de la veterinicia, si hay tanto problema con el tema de la FOP, es que son millones que salen a la calle y nosotros somos un montón pequeño comparado al grupo de gente que sale a la calle y se nos dio la vitalicia con otro nombre, Extensión del Beneficio. Cuando nos sentamos en Marparaiso estuvimos viendo cómo buscarle camuflar para que nadie se enterara. Igual se enteramos, pero esto es una extensión del beneficio. Algunos dicen no es vitalicia, no hay que tener dos de los preste para decir que la pensión hasta que uno se muere y eso también explica que es vitalicia. Pues señor, no más que la pastillita me puede saber le di de que me ayudara en este momento que es un poco difícil, tenso, pero a la vez de alegría. Toda la gente que hoy día va a recibir una noticia y el que no la recibe hoy día la va a recibir porque en dos semanas más, en la semana de octubre va a salir otro listado porque también hubo unos errores en la gente que hace los tipeos, cambiaron los apellidos y daban vuelta al otro lado. Algunos le colocaron un carnet equivocado. Entonces, por eso que a esa razón van a haber dos decretos y en los dos decretos vamos, yo creo que vamos, yo creo que vamos a pasar los 300. Son 600, pero como somos con el carbón a nosotros nos tocó más. Yo lo único que lo voy a pedir que ahora cuando comience la reunión el siempre moderado va a ser Jorge es que mire, yo vuelvo a insistir, le vuelvo a insistir. Ese es un tema social, pero también es político. a Dios no tenemos que agarrarlo para el deseo. Yo lo tengo aquí, me conecté con él en mi casa y aquí está la voluntad del pueblo y obviamente la voluntad de Dios que nos ha ayudado bastante para conseguir lo que tenemos. Pero no quiero seguir manipulando a Dios porque Dios es mucho más que lo que nosotros podemos pensar. es cosa de darse cuenta cómo podemos conseguir las primeras pensiones de gracia. Yo creo que ni el más de los inteligentes políticos podía hacerlo si no se ha sido por lo voluntario. Y ahora con esto es lo mismo. Hemos recibido ayuda de todos los lados. Por eso yo esta asamblea no sé si habrá llegado el ramo pero por lo que veo llegó el alcalde pues que pasen yo le agradezco al alcalde él me ha ofrecido el colegio pero queríamos hacer esta reunión como en familia así como todos abatujaditos bien llenitos el alcalde me ofreció la diferencia es que ahora este alcalde me ofrece los lugares que tiene con eso me voy a quedar con eso me voy a quedar yo le agradezco al alcalde por su atención que tiene hacia nosotros siempre se ha preocupado por nosotros cada vez que estoy en Santiago me está llamando para saber cómo estamos y eso además porque disculpe verdad que es con linterra yo me olvido yo tengo platino en las manos producto de lo mismo del conflicto del carbón no sé si ustedes saben a mí me hicieron pedazo de la mano en el año cuando estuvimos todos en Santiago entonces yo quedo acá me duele pero se me pasa y se me pasa con esta noticia que le vamos a dar ahora se pasa con toda esta noticia que le vamos a dar yo les voy a pedir que cualquier intervención sea con respecto a lo que vamos a hacer hoy día es una yo creo que es el principio de la ceremonia que vamos a hacer en grande ya en el en el gimnasio que no me queda ninguna duda que ya lo tenemos listo ya gimnasio no hay para qué pedirlo y ahora hay que ir y no hay tomárselo no 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 es tan así pero oiga no es tan así pero yo mira si en realidad yo vuelvo a insistir le agradezco al alcalde por ofrecer el bando meronillo pero nosotros pensamos como dijiste que deberíamos de hacerlo aquí aquí por ahora aquí en la casa no está porque las noticias hay que darlas en la casa y yo los voy a dejar porque va a moderar estamos preocupados porque no llegan los los parlamentarios pero por ahí viene llegando Enrique así que le vamos a pedir a Enrique que pase adelante y y vuelvo a insistirle aquí lo más importante son nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras de Nacar Lota y los igualos piscineros y los reglos en particular si hay alguien aquí bienvenidos sean porque esta reunión es para todos así que empiecen buenos días compañeras y compañeros les voy a reír como es de costumbre la asamblea cuando la iniciamos un hermano pisciano por favor vengan a decir esta asamblea para que tengamos nuestra mente y nuestro corazón bien abierto lo que vamos a escuchar y a lo que acaba también vamos a acordar así que un hermano angelico por favor nos ponemos de pies con mucha reverencia señor te damos tantas gracias gracias por este día maravilloso por este año en que cada día respiramos señor aquí está señor aquí hay mujeres compañeros señor esperamos mi Dios del cielo de que usted dirija esta reunión tu vida tu vida está en la zona del carbón aquí están señor de los cielos nos sacaste Dios mío de aquel odio señor nos sacaste Dios mío del peligro que es tu la gloria para amar la bendición la bendición está por el camino señor bendice señor cada familia bendice señor cada niño sobre esta cuenca de la otra y ayuda Dios mío los que van señor al frente de esta obra señor que son estos dirigentes Jesús del cielo yo te pido Dios mío que nos aumente la fe yo te pido Dios del cielo para el amado sin ti no somos nada padre Abraham de Jacob de Moisés gracias Jesús del cielo por todo en este momento que más decir señor tú todos lo sabes Jesús del cielo gracias por esta bendición señor que está en medio nuestro Cristo la gloria es para el amado señor te honramos señor de todo corazón señor porque la honra y la gloria es para ti señor de los cielos para el amado porque tú eres el dueño de todo Jesús del cielo para el amado esperando Dios mío que usted elija esta reunión señor y que nosotros haya calma señor tranquilidad Dios mío como el dinero lo hace señor espero mi Dios del cielo que es sin dar bendición la que manera del Padre y con el Espíritu Santo amén gracias compañero bueno para para entrar en materia queremos hacer esta reunión bien ejecutiva bien práctica ya cosa que no van a regarnos tanto los discursos no van a regarnos tanto para qué para que lo central y lo medulante ustedes vienen a escuchar lo escuchan bien ya y se vayan claritos a la casa no es lo que estamos nosotros el día de hoy viene llegando por ahí también el diputado Iván Donanbuena aquí por favor le damos un aplauso bueno le vamos a pedir por cierto al alcalde de la comuna que nos entrega un pequeño saludo como les decía porque además está invitado esta asamblea y por cierto nosotros somos bastante respetuosos con nuestras autoridades y le vamos a pedir por tanto que hagamos el palabra un saludo para cada uno de ustedes muchas gracias Don Jorge ¿cómo están? bien ¿cómo están? bien cambian la cosa ¿verdad? por allá dice bien y con la mano ahí arriba muy bien los felicito miren mientras mientras se acerque el diputado y el concejal no me resta más que estar en el lugar que usted obviamente es tan expectante ¿cierto? reconocemos la verdadera razón y en eso nuestros dirigentes son los indicados en poder transmitir todos los avances y logros que hasta el día de hoy después de 20 años es una realidad y estar acá parado frente a ustedes me trae el recuerdo el sindicato número 6 cuando se hacían esas tremendas asambleas y ahora eso está en un completo abandono y también este sindicato porque también había colegas dirigentes sindicales de mi padre de este sindicato y me correspondía de cuando cuando niño acompañarlo y había muchos rostros más jóvenes que eran ustedes obviamente pero bueno el hecho de que estemos reunidos acá más allá de la casa que es un poquito chica pero el corazón es bastante grande yo como siempre quiero reconocer y agradecer a Antonio Casas don José Luis Lago que está aquí y que ha tenido la perseverancia de mantener este lugar todavía de pie porque perfectamente pudo haber sido un lugar en el olvido como fue el sindicato número 6 que por lo demás ya estamos trabajando para que eso se trate de recuperar de a poquito y no solamente que era el discurso sino que era una realidad tuvimos conversaciones con un ex colega suyo con don José Carrillo y también con otros dirigentes y con la consejera Tamara Concha para ver la posibilidad que ese sindicato que está en un completo abandono ojalá podamos recuperarlo y hasta la intención y la voluntad de parte de las autoridades políticas pero bueno mire yo quiero compartir con ustedes esta esperanza que lleva muchos años de ahí en la incertidumbre será o no será no irán a escuchar o no nos irán a escuchar quiénes nos van a apoyar o quiénes no nos van a apoyar y aquí están las personas que han ido encabezando este movimiento desde hace muchos años hay otras personas que ya dejaron esta tierra como es el caso de nuestro amigo y compañero de trabajo de ustedes y colega de ustedes que fue don Nelson Campos ¿cierto? con el cariño que le tengo a él y a su familia el famoso Coligüilla ¿se acuerdan de él o no? él cuando andaba siempre con su bolsito en el hombro me decía mire Mauricio yo en un futuro no voy lejano si usted continúa en esa senda va a llegar a ser alcalde lo acompañé en el velatorio en el funeral porque igual lamento que él no haya estado presente en varios logros no tan solo el mío sino que el logro es como lo que vamos a festejar el día de hoy y las personas que están de pie o quizás están acá sentadas frente a ustedes son las personas que siempre han estado o me equivoco son las personas que siempre han estado a excepción de las personas que no han llegado aún que don Jorge acaba de mencionar que vienen en el camino de hecho yo me comuniqué recién con con el diputado Borsal me dijo que se encontró en un taco pero ya está a punto de llegar y estas personas que son dirigentes que muchas oportunidades han sido indicados con un dedo han sido desprestigiados se le ha tratado o descalificado han tenido la perseverancia la empatía y la consecuencia de seguir adelante algunos con ganas de renunciar pero siguen ahí a la cabeza de poder conseguir beneficios para ustedes y eso yo quiero de verdad reconocer y destacar a quienes partieron como dirigentes a quienes dejaron su cargo a quienes ya dejaron lo terrenal que está en el cielo y a quienes continúan con el respeto de esta asamblea creo que es aplauso para los dirigentes porque es bastante ingrato el rol del dirigente ¿cierto? los dirigentes dejan su familia de lado los dirigentes dejan sus compromisos de lado los dirigentes tienen que meterse la mano al bolsillo para tratar de representarle a ustedes las distintas reuniones a nivel local regional y nacional algunos dirigentes han tenido problemas de salud pero ya se han ido recuperando y están acá todavía al pie del cañón y no van a dejar esto hasta que el último o la última tenga el reconocimiento que se merece porque el Estado más allá del gobierno el Estado tiene una deuda de esta comuna y yo siempre lo he manifestado como tal y lo digo con mucha pero con mucha propiedad y fuerza porque para las personas que no me conocen cuando cité el ejemplo del sindicato número 6 es porque mi papá fue minero la Enriqueta que todavía no tengo ahí a mi lado de hecho me vino a dejar pero me dijo yo me voy a la radio de la hora así que usted se va a la asamblea a la radio de la corte así es que esa deuda que tiene el Estado se tiene que ir de a poco subsanando Lota siempre lo he dicho Lota le dio mucho mucho al país cuando Lota rugía el país temblaba o me equivoco todos tenían que ver con Lota cuando Lota se organizaba y obviamente exigía derechos justos el país temblaba y es momento por eso es que a mi me alegra que desde hace muchos años partieron estos locos soñadores disculpen el término estimados dirigentes pero estos locos soñadores algunos más que otros y dijeron vamos a golpear las puertas al gobierno para que de una vez por todas nos escuchen y nos ayuden y ya en cuántas pensiones vamos don Jorge 3.628 y 4.529 y 4.529 en la cuenta del camino la buena cantidad de pensiones pues nadie se lo imaginó se cerró la NACAR el 16 de abril y dijeron todos para la casa pero después de 20 años ya llegaron más de 6.000 pensiones es un tremendo logro y ahora nuestros dirigentes están luchando también por por nuestras mujeres porque también más allá de que no andaban con la pala ni la picota ni la lámpara pero entregaron un tremendo trabajo y muy pocas veces reconocidos pero menos estos dirigentes a pesar que se decía que esta es una comuna machista no, por los tiempos cambiaron ahora las mujeres tienen mucho que decir y los dirigentes lo están escuchando dicho esto estimados ex trabajadores de NACAR o de la mina del carbón que cuando hace poco tiempo atrás es decir unas 4 semanas con Sejal Roca fuimos al teatro de Lota ¿se recuerda? sí y decía ahí C-I-L Carbóril Carbóril y Duchar Loro compañía Carbóril y Duchar Lota ahí sí C-I y el concejal al lado mío me dijo mira el alcalde creo que está ahí arriba sí ahora ese teatro no tiene techo no tiene butacas está abandonado pero yo me he hecho pasar un pequeño ratito con las personas que no lo saben gracias a las gestiones actuales solo las actuales y disculpen la autorreferencia de estas nuevas autoridades el concejal Iván Roca la concejal la concejal Ana Maragoncha los concejales que hoy día nos pudieron quizás acompañarnos y las voluntades políticas del gobierno más las técnicas del municipio logramos aprobar o sea logramos que se considerara la aprobación de 2.400 millones de pesos y de aquí a 100 años el teatro lo vamos a recuperar es una tremenda y buena noticia el teatro ya no va a ser ese lugar negro que por la avenida principal llegaba rabia y pena verlo en el estado ahora es una realidad vino el subsecretario de desarrollo regional se abrió la oferta técnica y luego la oferta económica y hay 5 empresas interesadas y ahora a fin de año o los primeros meses el próximo vamos a tener ya inicio de obra y vamos a votar con un teatro nuevo es una buena noticia porque no tan solo se va recuperando lo que queda en un abandono sino que también hay una inversión pública para que podamos generar empleo no los quiero aburrir solamente transmitir el compromiso como dice don Jorge Orellana de este alcalde de los señores concejales Roca y Tamara Concha que siempre ha estado al lado de los mineros del carbón es que como antes quizás habían algunos celos políticos en esta oportunidad no acá la nueva autoridad es decir los 6 concejales y el tal grande estamos en una sola sintonía poder ponernos de acuerdo para ayudar a la comuna de Lota así que estoy súper contento activado amigos por ustedes por sus familias por los lotinos en general para que una vez por todas la otra nuevamente se traten de instalar en el lugar que nunca debió haber abandonado muchas gracias por todo que estén muy bien muchas gracias alcalde con respecto a los temas obviamente de Nelson nosotros habíamos conversado con el directorio y lo habíamos planteado el día de hoy que para mañana a las 4 de la tarde nos queremos reunir con todos los que nos quieran acompañar para ir al cementerio y llevar el listado que tenemos acá con los logros con la vitalicia a contarle a Nelson de este gran logro así que mañana si nos quieren acompañar deberían estar todos ¿verdad? como lo decía el alcalde Nelson fue muy importante en este grupo humano lamentablemente no está con nosotros el día de hoy pero sienta presente en cada corazón de cada uno de ustedes y por suerte en todo nuestro caminar bueno para ir avanzando comentaba también que viene en camino el diputado Manuel Monsalve apenas llegue por favor para anunciarle que pasa acá y ahora le vamos a dejar entonces hacer uso de la palabra a la concejala o al diputado ¿sí? diputado entonces muy buenos días saludamos a nuestro dirigente a cada uno de ellos a esta mesa directiva exitosa a nuestra concejala a nuestro alcalde de Lota dirigente y yo quiero tomarme la atribución de saludar especialmente con el aplauso de esta asamblea a todas nuestras damas que están con nosotros allí lo digo porque aquí hay una huella dejada y un sacrificio y un esfuerzo que muchas veces nuestras mujeres tuvieron que llevar adelante si bien yo no viví la época grande del carbón de la minería pero uno se tiene que interiorizar de la historia y que en conversaciones con cada uno de ustedes esa historia habla muy bien del esfuerzo familiar pero particularmente de nuestras mujeres aquí en Lota por eso yo lo destaco y les quería agradecer con este aplauso que estemos reunidos esta es una reunión informativa estuvimos en la semana junto a los dirigentes y el alcalde quien en la plaza con una asamblea más reducida pero que de igual importancia y para decirles de que se tenían noticias esta es una reunión donde ustedes debieran conocer más en detalle lo que se ha dicho las gestiones que se hicieron no me voy a adelantar en eso porque no me corresponde es atribución y patrimonio la información de nuestros dirigentes pero si les quiero decir que esta seguramente va a ser una de las últimas asambleas y tan masivas porque después va a venir la cosa más práctica agradecer yo fui un crítico hace algunos años atrás y se los dije a los dirigentes y así me entendieron de que cuando estamos todos en un problema social en la comuna de Lota y en la cuenca del carbón lo más importante es que estemos a la vez todos unidos y en esa unidad debe partir por lo que a veces nos separan y las posiciones políticas muchas veces nos han separado pero la virtud de nuestros dirigentes y de ustedes es que nos hicieron participar a todos porque se entendió de que el problema no era de unos pocos el problema era de todos nosotros y quienes estamos en la arena política o en el servicio público siempre hay algo que contribuir y les quiero agradecer porque en esta oportunidad y desde hace varios años ustedes nos han hecho diferencia en ese aspecto tanto los dirigentes como la asamblea nos han permitido hacer nuestro aporte y eso que hemos paso a paso en conjunto con ustedes hemos llegado y hemos avanzado para que de alguna manera se pueda compensar lo que ustedes efectivamente están demandando todos no vamos a hacer historia todos conocemos lo que ocurrió todos conocemos los pasos que se han dado porque hemos estado en todas las asambleas y hemos llegado al área chica y esa área chica es la que ustedes hoy día deben conocer por mi parte solo desearles el mejor de los éxitos aquí veo varias caras que están muy ligadas a la iglesia a pastores de iglesias evangélicas que sé que han hecho su esfuerzo desde la espiritualidad también para que Lota vuelva a levantar ese ánimo esa potencia esa motivación que el lotino y la lotina tiene para salir adelante por eso le doy importancia a estas asambleas porque son asambleas informativas son asambleas en que se da cuenta de lo que se ha hecho y ustedes tienen que tomar las decisiones por lo menos de la última asamblea que yo estuve se le mandató a la directiva y hemos seguido paso a paso lo que ha ocurrido y estamos de alguna manera con cierta satisfacción faltan algunas cosas que resolver pero en general está en sintonía con lo que ustedes están aspirando desde hace mucho tiempo así que presidente dirigente muchas gracias por señora concejal alcalde y gracias por esta deferencia no quiero alargarme porque yo sé que el plato de fondo ustedes lo necesitan de sus dirigentes saber en detalle qué es lo que pasa pero solo decirles muchas gracias ánimo vamos a seguir adelante en la gestión por nuestra gente de la comuna de Lota muchas gracias muchas gracias a la diputada bueno para ir avanzando la reunión le vamos a solicitar por tanto a la consejera para la concha también que nos entregue un saludo el día de hoy gracias bueno primero que nada entregar un fraternal saludo a cada uno de los trabajadores y trabajadoras que se encuentran hoy día aquí yo creo que esta lucha que hemos dado en conjunto empezó hace muchos años y empezó aquel 16 de abril cuando nos cerraron las minas del carbón cuando nosotros planteamos que era un error político cerrar las minas del carbón pero para este sistema imperante neoliberal cerrar las minas del carbón era más lucrativo que mantenerlas abiertas hoy día al paso del tiempo nos damos cuenta de que fue un error un error más del capitalismo un error más del neoliberalismo porque con los dineros que se han gastado desde el cierre de las minas hasta esta fecha las tendríamos abiertas y tendríamos mejores condiciones de vida para una comuna y para una cuenca que es la cuenca del carbón pero bueno esas son las políticas que se implantan cuando creen que un sistema es el único que es válido nosotros los comunistas tenemos otra percepción y creemos que podemos cambiar las cosas y es bueno recordar en la memoria porque hemos estado junto a ustedes desde el cierre en todas las movilizaciones que ustedes mismos organizaron después organizamos a los 10 años una gran movilización aquí en Lota donde inclusive algunos mineros se crucificaron y creo que por aquí anda uno luego seguimos en manifestaciones acompañando a los dirigentes salió por el gobierno de la concertación en ese entonces entregarle estas pensiones de gracia hasta los 65 años y luego empezó toda esta lucha y cuántos de los que están aquí se mojaron en cada una de las marchas que hicimos cuántos nos cansamos llegando a encontrarnos con carabineros en carretera para seguir luchando por esto que era tan importante yo creo que esas cosas hay que valorarlas y yo las valoro valoro a cada uno de ustedes que salió a la calle a cada uno de ustedes que ha llegado a la asamblea a informarse a cada uno de ustedes que ha compartido el trabajo que hemos realizado en conjunto y yo creo que eso es sumamente importante yo quiero valorar también aquí el trabajo que ha hecho la bancada de mi partido la bancada del partido comunista porque muchas veces cuando nos dijeron no sacan nada si no van a conseguir nada ya a los mineros se les ha dado tanto nosotros estuvimos ahí nos pusieron un asesor de la propia bancada gratuitamente porque hay que decirlo gratuitamente y se hicieron una serie de cosas y se hizo un proyecto y algunos dirán no, ese proyecto no sirvió de nada el proyecto sirvió para unirnos todos y decir que los mineros del carbón si necesitan esa deuda que el Estado tiene con ellos y ahí obtuvimos 105 votos de todas las bancadas desde la derecha hasta la izquierda y ahí estuvimos luego seguimos conversando con el gobierno entre eso entre el proyecto y las definiciones que se dieron hubo movilizaciones de los trabajadores porque las cosas no se consiguen solamente en la mesa conversando se consiguen con presión y con lucha hoy día sabemos que la situación de cada uno de ustedes pensionados por AFP de NACAR es producto de las AFP hoy día ayer y antes de ayer se está votando en contra de las AFP yo supongo que todos los mineros aquí presentes fueron a dar su repudio y a votar contra el sistema de la AFP creado en dictadura hecho por el hermano del señor Piñera y hay que decirlo y eso es lo que tiene a la mayoría de nuestros adultos mayores en la miseria porque dirán no hay que hacer política sí hay que hacer política y hay que recordar lo que ha pasado en este país porque si nosotros hubiésemos tenido el sistema antiguo el de repartición ustedes hoy día no estarían acá y tendrían unas pensiones muy buenas y los que están en el INP lo saben esa es una lucha que hay que seguir dando y cuando yo me presenté aunque he estado siempre y aquí los dirigentes son testigos con los movimientos de los mineros del carbón hace dos años y dijimos vamos a estar trabajando y luchando junto a ustedes y que era un precedente importante por la lucha que todos los trabajadores de Chile están dando contra las AFP así es y lo hemos logrado lo hemos logrado el 100% como queríamos pero estamos logrando paso a paso como dice una canción tan popular hoy en día y yo creo que hay que valorar hay que valorar la voluntad política porque aquí el gobierno de la nueva mayoría es quien tuvo la voluntad política de hacer esta glosa presupuestaria porque claro pudimos haber entregado 10, 20 pensiones 10, 20 pensiones solucionan el problema de los mineros del carbón desde Schuagher hasta Lebu no, no lo solucionan se necesita programa que respalde a los trabajadores y se necesita voluntad política y se necesita diputados y senadores comprometidos con la clase trabajadora para hacer los logros no basta sacarse una foto y decir aquí estamos con ustedes hay que estar en la calle hay que estar en la lucha y hay que estar en las negociaciones y yo quiero reconocer hoy día en esta asamblea al gobierno de la nueva mayoría encabezada por mi presidenta Michelle Bachelet que tuvo la voluntad política de negociar con los dirigentes obviamente con las bancadas políticas y hacer una glosa presupuestaria para mejorar la situación de los trabajadores de NACAR y eso hay que valorarlo y hay que pensarlo porque nosotros dijimos desde la parte del partido comunista y nuestros bancados vamos por tres cosas compañeros acuerdo en la cámara lo hicimos glosa presupuestaria la hicimos y ley corta y no hay que olvidarse de la ley corta porque ¿qué pasa si un día de estos los parlamentarios que son electos no representan a la clase trabajadora y representan a los grandes empresarios y votan en contra de la glosa ¿qué pasa? se pierde pues por eso ahora está bien estamos contentos estamos felices reconocemos la voluntad del gobierno de la nueva mayoría pero no tenemos que olvidarnos que vamos por una ley corta y para que esa ley corta se haga necesitamos compromisos políticos importantes y tenemos uno y uno bien importante de un candidato presidencial que es Alejandro Guille él recibió en este mismo sindicato la propuesta que le entregó Jorge junto a los demás dirigentes por la ley corta se comprometió a estudiarla se comprometió a volver a darnos una respuesta esos son los compromisos que necesitamos compañeros compromisos reales de verdad con la clase trabajadora con los mineros del carbón con todos los trabajadores de NACAR y para eso estamos aquí muchas gracias gracias bueno ahora vamos a estar también al compañero dirigente Eduardo Flores para que debemos otro palabra buenos días inmensa alegría vernos nuevamente acá hay tanto pensando acá al frente de ustedes miran las caras hay muchos recuerdos y muchas andazas a estos viejos grandes mineros bueno la idea yo soy como tesorero del Frente Amplio solamente voy a referir a mi tema que es la tesorería cada uno con su tema decirles un poco de historia también porque bueno la ley es tremenda por lo que va a pasar y por las cosas que vienen llegando yo estoy al lado de la directiva del Frente Amplio con ustedes del día 18 de enero del 2016 ahí yo conversaron conmigo en la directiva por el fallecimiento del Copero Campos y de ese día asumí como dirigente hacia ustedes en estos dos años han sido intensos buenos varias conversaciones negociaciones y las cosas han salido bien el tema es estar mío como tesorero sigo insistiendo de que ustedes los viejos digamos un cariño sobre el que se han tenido este Frente Amplio nuestra generación lamentablemente desde el 80 hacia adelante hemos tenido bastantes trabas o sea los mismos compañeros nuestros están colocando piedra en el camino y a pesar de eso seguimos avanzando yo les pido por favor de que se sienten en el sindicato nosotros tenemos la puerta abierta en el 1 a viernes y nunca temprano puede estar de las 10.30 hasta las 1.30 estamos acá en el sindicato somos el único sindicato de mineros que tenemos la puerta abierta y arrendamos la sede no quiero quedar mentirosos porque es así entonces cualquier cosa acérquense compañeros son 1500 pesos mensuales ¿en cuánto estamos nosotros? entonces es bueno que lo sepan los compañeros que hay bastante compañeros acérquense al sindicato las cosas van saliendo muchas chibuchinas muchos comentarios perversos hacia esta directiva y no solamente esta a todos imagínense que se muestran que nosotros teníamos la arca de todas las cuencas que son como semi-trabajadores aquí en máximo llegan cuantos 50 60 en el mes cueste que llegue una persona para dar la cuenta pero aún así mantenimos mantenimos siempre lo poco que llega está recuerdo tenemos la plata para viajar pero faltan muchas cosas ahora yo gracias a los que están saliendo bien vean los frutos que están dando y por favor basta ya pues si llevamos para los 60 años ya no somos niños chicos o unos pocos más yo hablo de mi generación acérquense o no sean no sé bueno aquí alquilón o se presta para armar un grupo se levanta una piedra y se forma una agrupación y más encima le pagan a gente que no corresponde y le mienten como quieren de acá las frutas están ahí a la mano le insisto cualquier duda cualquier cosa se está trabajando aquí de luna a viernes cualquier duda yo tengo una serie chica y que para cualquier información ahora nos está pidiendo un dineral si pueden pagar a poco vayanlo por favor porque vienen muchos viajes vienen viajes y se siguen haciendo proyectos yo no me quiero para llamar porque nos voy a informar porque lo que me contan es el asunto de la tesorería y me aboco a eso nada más pero quien está flaca las ascas están flacas pero a mi gracia por lo que vi nada sigo avanzando y ojalá que las ciudades quieren y cooperen con nosotros como dirigentes porque ahora vienen la pelea muy fuerte compañeros contra toda la generación de los ches así que ahí los necesitamos y firme gracias por venir y mucha bueno que alegría verlos es importante eso nada más así que por favor ya tengiéndolo la venta de los ojos y la única es que el gobierno abre las puertas del frente amplio de esta iniciativa muchas gracias y que estén bien muchas gracias compañero Eduardo Julio a ver a ver ordenemos mira nos pasa que está ocurriendo algo dentro de los dirigentes y yo creo que es hora ya de que digamos hay un dirigente que quiere hablar después uno que quiere hablar antes a ver da cosas muy simples acá el día de hoy venimos por un asunto que es tremendamente importante que es el tema de la pensión vitalicia verdad y lo que estamos haciendo entonces perdernos muchas veces en estas cosas permítanme nos desgastan nos desgastan así que por lo tanto no hay que hacer un saludo de la palabra me van a disculpar compañero le doy gracias a Dios por tenerme con salud y vida primeramente que nada es eso darle gracias a Dios por mantenerme con salud y vida a lo mejor yo me pedí a intervenir porque en mis oraciones me dicen que me quedara callado porque no quiero cometer errores que no corresponden ¿ya? pero yo les digo que hablara el presidente si yo me callo bueno ustedes sabrán por qué estoy callado pero tendría por qué callarme porque la verdad ante todo es importante algunos les molestan que diga la verdad entonces ustedes me conocen la gran mayoría que yo converso con ustedes y ustedes ven siempre una alegría siempre una respuesta como corresponde no una respuesta atropelladora hacia ustedes la gran mayoría me conoce las damas están aquí ustedes compañeros a todos siempre lo he dicho tengo gran aprecio a ustedes si yo estoy electo con 19 años como dirigente acá no es porque se le dio porque se le quiso dar porque ustedes confiaron en mí pero me hacen confianza que yo siempre les voy a decir la verdad porque siempre tiene que haber uno que diga la verdad guste o no guste pues si nosotros yo estoy contento claro estoy contento por el tema de las compañeras y compañeros que vienen con la visión vitalicia el puente como reiteraba desde el CIO el puente de jubilación porque yo soy reiterativo en este tema ya pues la visión vitalicia para mí y que todavía lo tengo en mi mente son los 21 vitalicios que sacamos en el Frente Amplio pues siempre lo he dicho y he predicado lo mismo entonces no creo yo que esté mal con lo que estoy diciendo y que usted le daba el apoyo por la porque digo la de acá no es porque yo acá me quiero callar quiero que el presidente hable y yo no lo voy a intervenir para nada tengo mi posición sobre este tema porque yo también le quiero pedir disculpas compañero a donde le llamé a mi compañero Flores para que en la plaza y siempre y sin hacer esto yo siempre voy a andar adelante dije no tengo por qué comentarlo aquí yo estoy de duelo compañero viajé el día martes en la noche a San Bernardo se me ponió un familiar y cuando usted le llega la noticia a las 4 o 5 de la tarde ¿qué hace? lo primero volar a darle por último el peso a la familia que tengo ahí entonces yo le comuniqué al compañero Flores que me justificara en la asamblea lamentablemente no alcancé a nombrar a Iván Arambuera para que él me justificara yo creo que él hubiese justificado eso entonces delante de usted compañero le digo esto de que yo tengo que disculparme por no haber estado pero es una cosa urgente porque si se nos muere un familiar que es directo ustedes se atacan con los brazos cruzados no pues hermanos yo dejo todo de lado porque primero en este momento está la familia que está de dolor entonces yo no lo hice por no estar ahí compañero y además yo desde allá de San Bernardo hacía las gestiones con la gobernación porque así tengo que hacerlo por la gobernación donde tengo mi celular y saqué una copia estuve ahí sacándole la copia al celular para que vieran lo que yo le exigía a la gobernación a donde apurar el tema porque los mineros ya estamos cansados de tanta aspirina de tanto calmante y después me manda la respuesta se conversó con los gobernadores me dicen para allá señor Ramos a las 10 de la mañana me llaman la gobernación en listado le llega al presidente ¿ya? y la respuesta dice el gobierno de la presidenta Michelle Baller cumple yo siempre le he dicho vos payero vamos ya cuatro años en el gobierno de la H&L en nuestra presidenta como dice pero el pueblo y hasta el día de hoy tenemos la atención como corresponde gracias es un puente lo dije la primera vez estoy agradecido porque salieron por brosa pero no es lo que le corresponde a los trabajadores porque esos 21 tienen la pensión de 316 mil pesos y ustedes compañeros lo escalonaron en tramo ese es su gran logro pero es para solamente solucionar el problema y qué pasa con nosotros siempre lo he dicho qué pasa con nosotros que estamos esperando la pensión vitalicia vamos a irnos por las glosas vamos a ir por el tema por estas pensiones miserables entonces yo compañero tengo mi posición la tengo y mucha gente conoce mi posición y yo no voy a cambiar mi posición aquí dentro del sindicato no se ha formado conflicto solamente hemos tenido reunión y se lo digo porque ustedes tienen que que hacer esto algunos lo saben y otros que no llegan aquí y que están hoy día acá se lo digo yo lo único que dije en la reunión con mi compañero Juanjo compañero este año el 27 de noviembre se termina el sindicato y hay que renovar la directiva ese fue mi argumento y yo le dije ya pero ahora yo que he hecho una religión y por transparencia y honestidad no quiero más cierto la elección en cuatro paredes que la elección sea como corresponde como es democracia la democracia se hace de esa forma elegir como corresponde y yo no estoy en contra de que nos salgamos nos salgamos yo siempre he dicho aquí tiene que haber transparencia honestidad lealtad hacia ustedes compañeros porque yo estoy me apasiono y me emociono con ustedes como dice el compañero dice nosotros dejamos el alcalde dejamos nuestra familia votada hace rato que estoy dejando a la familia votada son 19 años que estoy dejando a mi familia a un lado porque quiero lograr lo que nosotros lo merecemos como trabajadores de la cuenca al carbón como es minero la pensión vitalicia y que me respeten mi sueldo que es mi posición que respeten la pensión vitalicia como corresponde para nuestros compañeros que estaban necesitados necesitaban esta solución yo la aplaudí y lo dije en la grande asamblea le agradezco porque por grosas los compañeros salieron pero salieron por tramo salieron por tramo entonces yo no estoy en contra solamente eso fue lo que dije dentro del directorio y ahí empezó mamamento a desparramarse estaban de acuerdo con los dirigentes pero después dijeron no la asamblea determina la asamblea determina si hay elecciones o no hay pero yo le digo que por transparencia tendría que haber elecciones porque yo porque yo mire hermano pero déjame mirar espérate no espérate no que voy a explicar si aquí hay gente a ver no si no hay gente nueva aquí aquí compañeros escúchame escúchame si aquí los compañeros dicen continúa el directorio que es el yo a ver pues yo no estoy en contra oye a ver escúchame bien claro y creo que los compañeros que he conversado han entendido bien el tema yo no estoy en contra no estoy en contra así que señor Sandoval caballito porque usted no ha estado en las reuniones que hemos tenido como directorio entonces cuando usted viene aquí yo le explico ya yo le explico como corresponde esa es mi posición si yo no estoy en contra yo le diga al compañero yo no estoy en contra ya la decisión la van a tomar a ustedes ya ustedes la toman yo lo único que les digo les vuelvo a reiterar sé que esto se va a formar en conflicto pero tengo que explicarlo o quieren que me caiga a ver a ver a ver a ver porque aquí hay compañeros que se ganan adelante así no vamos a dar el discurso para mí callarme porque que yo me calle aquí hay compañeros que le faltan años están de acuerdo entonces con la palabra que nosotros les calofonen nuestro sueldo pero es otro tema enrique no entonces si 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 mira hermano a ver esto es lo que le importa a la gente hermano mira si yo lo tengo lo tengo el documento desordenado lo hice ya y que le explique al compañero explicaciones porque hay el compañero que no venía y el compañero me dijo que habrá para que explicara por qué no venía eso lo saben ellos porque ellos viajaron a Santiago yo no pude viajar y eso es el día jueves me olvide y mi problema que tenía y llegué el día jueves pero tenía el dictado que me lo conseguí por otro lado porque a Santiago no me lo enviaron ya pero no es para armar conflictos y no es para armar conflictos compañeros solamente de una explicación ya me disculpan así para grabar para grabar para grabar vamos a suspendernos con la cintura compañeros por favor por favor no, no, no no hay más micrófono ahí está el diputado el diputado bueno, mientras están asistiendo el compañero por favor por favor por favor sí, por favor por favor por favor una oración tengamos un poco de calma la paciencia del ser el Espíritu Santo y hoy en día en este momento tenemos que tener calma tranquilidad y en este momento quiero hacer una oración para que todo esto salga bien salga maravilloso que nosotros y que nosotros nuestros hogares nos vayamos bendecidos en el nombre del Señor pongamos una de pie Señor Señor Jesús Padre Amado llena inmensa misericordia Dios mío ayúdanos Dios mío Padre Amado pon paciencia en nosotros Jesús del cielo espero que usted vaya adelante en nosotros Cristo de la gloria espero Dios mío por este varón Dios mío que se ha desmayado Dios mío mediante esta enfermedad Jesús del cielo Padre Amado ayúdanos Dios mío aquí el mamita el papito Señor de los cielos estaba esperando una respuesta Señor Jesús Cristo Padre Amado para nosotros Señor de los cielos Padre Amado o sea inmensa misericordia Dios mío Santo Dios del cielo hay muchos Señor los que aún no han llegado a ti Señor tú dices Señor en tu palabra yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al padre Señor por mí sí Señor Dios 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 Padre Amado Señor mío que en este momento estamos pasándonos por esta gran prueba Cristo la gloria pero las mamitas Señor Dios mío mis compañeros han venido a buscar la bendición Jesús espero Dios mío que esta bendición no se vaya y espero que Dios del cielo sobre mis compañeros te dirigiste con lo que encalma tranquilidad paciencia en este momento Dios del cielo Padre Amado Dios de Jesús Padre Amado Señor yo te pido Dios mío por Schuagel yo te pido por Lota yo te pido por Cunidad yo te pido por Cañita Señor en la banca el minero Señor de los cielos Padre Amado que tantos años he vivido luchando Dios mío para estos Jesús del cielo Padre Amado oye la inmensa mi circunidad Dios mío sin ti no somos nada Señor yo sé Dios mío que tú eres yo soy el que soy dijiste Dios mío en tu palabra yo soy el alfa lo nega el principio el fin el primero y el último bendito Dios del cielo Padre Amado que la paz tu paz es de nosotros Jesús del cielo espero Dios mío que usted nos ayude en este momento Señor que es cierta bendición de que me hagan el Padre y con el Espíritu Santo Amén muchas gracias hermanos bueno compañeros a ver a ver que ya lamentablemente ocurrió o no ocurrió yo quiero quiero plantearle a cada uno de ustedes antes de la palabra del diputado de que hay cosas que no tienen inconsistencia y que se dicen y yo lamento eso porque es el poco conocimiento de lo que estamos haciendo entonces no hemos aprendido nada compañeros las cosas presupuestarias si se votan todos los años pierden la muerte loco segundo efectivamente el sueño del lado de nosotros que esta pensión fuera de casi tantos mil pesos ¿verdad? lamentablemente no fue eso y nos dieron a elegir para nosotros que somos nuevos entre comillas no somos más jóvenes en 5, 6, 6 o 10 años más vamos a perder la pensión o bien vamos a continuar con este modelo que estamos aplicando el día de hoy pero la respuesta es ¿qué le decíamos al compañero que hace 3 y 4 años le había invertido la pensión? ¿qué le decíamos? seguíamos negociando con los 310 mil pesos y hacíamos esperar a ese compañero más tiempo entonces de repente nos pusieron ahí entre la espada y la pared y tuvimos que elegir quizás lo más doloroso pero a la vez también la ayuda de para cada uno de ustedes y eso lo estamos haciendo el día de hoy en esta asamblea quiero saludar y recibir acá también a María Elena ¿está por ahí? María Elena por favor ustedes la conocen seguramente ella fue jefe de gabinete de la diputada Emilia Pacheco y el día de hoy nos está acompañando acá ella es candidata a consejera regional por este sector así que un aplauso para María Elena que también conoce muchísimo este tema porque se convirtió en este tema por favor bueno me voy a pedir entonces al diputado para que nos cuente un poco este tema de qué es lo que se viene ahora qué es lo que nos interesa ¿verdad? así que diputado ya volvamos a la calma Jorge está bien por si acaso ¿verdad? tenía que haber hecho un poquito de una ecoglicemia pero con un poquitito de azúcar y de agua eso eso pasa así que tranquilo miren ¿cuántos de los que están aquí tienen más de 65 años? yo parece que varios miren bueno vamos a explicar lo que pasa porque miren claro lo que se está vuelto está mejor así que voy a saludar a todos ustedes a los dirigentes a Iván al alcalde que está por aquí a Jorge que bueno está mejor Jorge a Tamara a María Elena y miren vamos a vamos a repartir a la legalidad ayer ayer los que vieron la elección saben que la presidenta ingresó al Congreso el proyecto de ley de presupuesto por el año 2000 y eso va lo saben ¿cierto? durante octubre y noviembre se va a discutir la ley de presupuesto del año 2018 y se va a votar es una discusión importante para nosotros porque más allá de la discusión que hoy día tenían lo concreto es que los derechos que se han recuperado para los mineros se han recuperado en la ley de presupuesto los 4.600 pensiones de gracia que se entregan a ex-mineros del carbón en toda la cuenca a los de Schrager a los de Nacarlota a los de Conico Trongola a los de Carviles Levo y también a los piquineros y a las chichoreras ¿de dónde han salido? de la ley de presupuesto ahí está escrito el derecho de los mineros a tener la pensión de gracia y esa ley ha permitido entregar 4.600 pensiones de gracia siempre todos los años la discusión ha sido la misma de qué va a pasar con la ley de presupuesto a lo mejor se van a terminar a lo mejor van a disminuir a lo mejor las van a quitar la verdad es que eso no ha ocurrido nunca en todas las leyes de presupuesto ha estado puesta la glosa de los mineros y eso no le ha permitido entregar pensiones de gracia en este gobierno se agregó a los pirquineros y a las chichorreras y a los trabajadores contratistas y ahora en el presupuesto que se discutió el año pasado para el año 2017 agregamos una glosa que es para resolver la situación de los mayores de 65 años que es lo que va a permitir que ahora estemos discutiendo por si no no podríamos estar discutiendo esto lo que se escribió en la ley de presupuesto lo que permite hoy día es que estemos discutiendo cuántas se van a entregar este año y algunos van a decir 300 son muy pocas los dirigentes van a querer que sean 600 para los mayores de 65 años pero esa discusión se produce porque tenemos el derecho de los mayores de 65 años reciban pensiones si no tuviera la ley de presupuesto esta discusión no estaría porque no existiría ese derecho entonces yo entiendo la incertidumbre y la inquietud a todos nos gustaría compañeros a todos y compañeras como has dicho que hubiera una ley que dijera una ley permanente y no fuera la ley de presupuesto ¿cierto? eso es algo que aquí lo vamos a discutir varias veces pero esa ley no está en el Parlamento discutiéndose lo que está discutiéndose es la ley de presupuesto por tanto los problemas de los mayores de 65 años no se resuelven con discurso se resuelven estableciendo en alguna parte los recursos y el derecho a entregarle pensiones y la oportunidad que tenemos que tuvimos la llevada fue la ley de presupuesto y la oportunidad que vamos a tener ahora entre octubre y noviembre es la ley de presupuesto por tanto si nos distraemos de esa discusión lo que va a ocurrir es que nos vamos a colocar atención en la herramienta que tenemos aquí pues está en la mesa que es la ley de presupuesto vamos a discutir tres meses que hacemos mientras se discute la ley de presupuesto que es donde hay que inscribir los derechos de ustedes entonces preocupémonos de la herramienta que tenemos es cierto que nos gustaría tener otra pero la verdad seamos francos más allá de los discursos que podremos valorar y aplaudir ¿dónde está la otra herramienta? ¿dónde está? no está pues no está la que está en la ley de presupuesto cuando alguien porque los parlamentarios no podemos cuando algún gobierno decida como se le ha pedido mandar una ley la discutiremos pero no perdamos la oportunidad que tenemos puesta en la mesa en esta ley va a ocurrir varias cosas lo hemos conversado con los dirigentes nos sentamos a conversar con ellos para tratar de que todos empujemos lo que nos gustaría que estuviera escrito la ley de presupuesto primero claramente va a estar escrito el derecho de los mayores de 65 años de recibir pensión va a estar escrito la ley y tenemos que hoy día en esta asamblea reiterar nuestro compromiso de asegurar eso no tengan dudas que eso va a estar escrito en la ley segundo lo que va a ocurrir es que la cantidad de pensiones destinada a los exmineros de los yacimientos entre 45 y 65 años va a empezar a disminuir por algo muy simple porque ya llevamos 4.600 personas entregadas y ya no queda gente entre 45 y 65 años que cumpla los requisitos por lo tanto la ley va a destinar 150 pensiones de gracia para exmineros de los yacimientos estatales entre 45 y 65 años de edad ¿por qué? porque ya casi no queda ¿cuál es nuestra preocupación ahora los que están entre 45 y 65 años? no porque ya casi no queda ¿cuál es nuestra preocupación? que las personas que tienen las pensiones están cumpliendo los 65 años y la están perdiendo entonces ahora tenemos que cambiar el poco la discusión y preocuparnos de que hayan más personas para los mayores de 65 años eso es no podemos dejar atrás a las viudas por tanto hemos concordado con los dirigentes pedirle al gobierno e insistir en la discusión de la ley de presupuesto tratar de incorporar que lo que no vamos a destinar a los 6 mineros de los yacimientos el año pasado eran 250 pensiones para los mineros de los yacimientos este año la ley va a proponer 150 100 menos lo que queremos proponerle al gobierno es que esos 100 menos se destinen a las viudas por tanto queremos resolver lo de los mayores de 65 años que estaría resuelto la ley hemos disminuido o sea proponer disminuir el monto de las pensiones para los mineros de los yacimientos no porque no queramos darles sino porque ya prácticamente no quedan entre coronel lota cura el agua y leo no quedan más de 150 y eso es lo que va a estar en la ley los 150 y le estamos proponiendo al gobierno destinar menos que sean a los de 45 y 65 años a las viudas esa es la pelea que tenemos que dar ahora en la ley de presupuesto porque de aquí a noviembre va a estar aprobada y después de que esté aprobada podemos juntarnos y a llorar y a reclamar entre nosotros pero ya no la vamos a cambiar o sea si queremos protegerlo a ustedes si queremos resolverle su problema entonces tenemos que preocuparnos de la ley de presupuesto que se va a discutir y votar entre octubre y noviembre y yo creo ese es el compromiso que tienen que tener los dirigentes el compromiso del alcalde el compromiso de los parlamentarios que estamos aquí de los que son consejeros regionales los candidatos a consejeros regionales que apoyarlos para que sus derechos queden escritos en la ley de presupuesto y tenemos una segunda tarea porque el año pasado le dimos la facultad al gobierno de ocupar las pensiones que se extinguieran y de entregarle pensiones a los mayores de 65 años y claro llegamos a un acuerdo aquí mismo en una asamblea yo quiero recordarlo porque yo estuve presente en esa asamblea no fue una decisión mía se le hizo una propuesta a ustedes y les preguntaron ¿están de acuerdo o no? y todos dijeron que sí estamos de acuerdo y esa propuesta que en la asamblea validó fue la que los dirigentes firmaron por el gobierno y que es lo que tenemos que ocuparnos ahora de que se cumpla porque hay personas compañeros de ustedes y muchos de ustedes que están hoy día aquí que perdieron la pensión hace dos años hace tres años hace cuatro años y están viviendo en condiciones miserables entonces compañeros lo que necesitamos es que esos compañeros que están aquí lo que necesitan es que se les empiece a entregar la pensión para los mayores de 65 años ese es el tema y lo que tenemos que hacer ahora es que como ya tenemos un acuerdo con el gobierno este año este año lo tenemos y tenemos la facultad escrita en la ley para que el gobierno cumpla ese compromiso lo que tenemos que hacer ahora es que lo antes posible se empiecen a entregar las pensiones para los mayores de 65 años eso es y si para eso hay que contarse con el señor Fierro o si para eso hay que juntarse con el ministro y todo bueno eso es lo que tenemos que hacer en conjunto con el alcalde y con los de rija yo quiero quiero decirle también para que seamos transparentes entre nosotros siempre se dijo de que a esta altura deben haber 900 tal vez 1000 se habló de 900 yo no me acuerdo la cantidad exacta cerca de 900 personas que ya perdieron sus pensiones porque cumplieron los 65 años ¿cierto? no sé la cantidad se puede que sean más pero hablemos tal vez de 1000 es cierto que no todos las van a recuperar de inmediato dijimos que íbamos a tratar que por lo menos la mitad las recuperaran este año y la otra mitad las recuperaran el año 2018 quiero también ser súper transparente en eso para que quede claro y después nos digan miren ¿saben quién? solo la mitad las recuperan nosotros nos comprometimos aquí este año y vamos a buscar los recursos para que la mitad la recuperaran y la otra mitad la recuperaran el 2018 porque el 2018 se van a terminar va a ser la última vez que le entregamos pensiones a los menores de 65 y desde 2019 en adelante van a quedar solo los mayores de 65 o sea los que vayan cumpliendo los 65 años van a tener que garantizar los recursos para que recibieran su pensión para los mayores de 65 perdonen que les de la lata pero creo que es muy importante hacer el recuento de lo que está pasando y colocar la atención en la discusión que tenemos aquí al frente es como es como cuando hay una ansiedad si tú no se preocupas de salvarle la vida al paciente y después se preocupan de las otras cosas esto es algo parecido tenemos la ley discutiéndose ahora la ley ingresó ayer y tenemos que ocuparnos de esa ley porque esa ley va a determinar si ustedes van a resolver o no van a resolver su problema este año más bien el año 2018 porque luego este año ya está resuelto ¿estamos? y yo alcanza a escuchar algo perdonen que yo sea directo en esto pero también me gusta ser directo porque yo no soy neucho en esto yo soy diputado de la república igual que Iván tenemos distinto pensamiento político y yo soy diputado socialista y soy diputado del mismo partido de la presidencia y yo no voy a mirar para el lado ni mirar para arriba yo soy una persona que apoya a la presidencia y quiero decirle que más allá de las discusiones y los cuestionamientos que se hagan la primera rosa para los mineros fue en el primer gobierno de la presidencia de la presidencia ¿es así o no? sí ¿cuándo se sumó a los piquineros a los chinchurreros y a los contratistas? en el primer año de este segundo gobierno de la presidencia y en qué gobierno se incorporó la decisión política de empezar a entregar pensión no a 20 no a 21 sino a todos los que tengan más de 65 años en este gobierno en esta ley de presupuesto en el gobierno de la presidencia de la presidencia entonces si alguien quiere proponer que se haga más está bien que lo proponga está bien pero esto no se construye con discurso esto se discute y se resuelve con gobiernos que están dispuestos a escribirlo en la ley y esto está escrito en la ley y está escrito porque con discusión y con diferencia la presidenta finalmente decidió como ustedes lo saben la presidenta estuvo aquí en la primera campaña estuvo aquí en la segunda campaña hizo un compromiso con usted y dijo que no lo iba a dejar sol y durante su gobierno no lo ha dejado sol siempre van a dar diferencia compañeros y compañeras porque es natural los sindicatos tienen una tarea que exigir y luchar por tratar de resolver de la mejor manera el problema de su representado y los gobiernos también tienen que hacer propuestas que cubren a veces el 100 el 90 el 80% pero aquí se está entregando pensión a 4600 personas hoy día y se está garantizando que esas personas cuando cumplen los 65 años van a tener una pensión que les va a acompañar toda su vida si alguien en el futuro considera que puede hacer más bienvenido sea lo vamos a apoyar pero hoy día tenemos un derecho que tenemos que cautelar que tenemos que cuidar pero por sobre todo tenemos que hacer que la gente que está aquí y quien lo necesita lo reciba esa es nuestra tarea de avenida y en esa tarea cuente con nosotros nosotros vamos a acompañar a los dirigentes lo hemos hecho por años y lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a acompañar a hablar con el ministro si es necesario y vamos a cautelar la discusión de la ley de presupuestos que parte el día lunes el día lunes parte de la discusión de la ley de presupuestos de la comisión misma y ahí vamos a ir a defender los recursos necesarios para que ustedes tengan las pensiones de gracias a las que tienen derecho y a la cual todos nos vamos comprometidos muchas gracias bueno el diputado explicó bastante claro el tema para que ustedes lo manejen y como lo dijo el compañero Eduardo Flores al principio de la asamblea nosotros estamos de lunes a viernes acá en el sindicato para que ustedes vengan a hacer las consultas correspondientes y nos hemos perdido muchas veces haciendo otro tipo de análisis que no existen y que nos confunden y que al final entorpecen y atrasen estos procesos que hoy día ya deberían estar terminando es cierto nos quedan tareas pendientes nos queda el tema de las viudas que es muy importante el cual nosotros les hemos hecho un llamado hoy también para que dejen y se inscriban acá para ya para que el gobierno que lo hemos hecho ya en algunas peticiones escritas a la moneda en este caso donde hemos incorporado a las viudas que es un tema que hay que negociarlo por supuesto que sí y para eso tienen que estar estos actores políticos como son los parlamentarios de todos los colores también tiene que estar nuestra autoridad comunal de todos los colores porque nosotros no somos de un partido X nosotros somos el partido de los trabajadores ¿verdad? por lo tanto y con el respeto que ustedes me merecen voy a hacer una pregunta que se tiene que hacer ahora ya para ya seguir caminando y no entorpecer este proceso porque yo tomé una decisión también yo también quería hablar de las cosas que hicieron las elecciones pero después esto va a ser una elección para mí lo pensé en la intimidad y va a ser un proceso que iba a atrasar este tema por lo tanto mi ánimo siempre está fui el primer presidente que estuvo frente a Amplio y de ahí no me fui para dar a la casa me quedé aquí y aquí estoy y aunque sea el último director voy a seguir trabajando igual como todos mis colegas ¿ya? ahora que corte la cinta o que no la corte ya es un tema distinto pero la tranquilidad que uno queda es que al final los logros se están consiguiendo y eso es lo más importante de todo que los logros se están consiguiendo independiente de nuestras diferencias que vamos a tener que son legítimas porque somos seres humanos y como seres humanos nos podemos equivocar también pero lo importante es es que no nos equivoquemos para ustedes porque son ustedes en definitiva los que hoy día están necesitando con urgencia que el gobierno agilice estos temas para resolver el tema económico que tienen cada uno de ustedes así que la pregunta es muy simple levanten la mano en la asamblea ¿no? los que están de acuerdo que se haga una elección el 28 o 27 de noviembre levanten la mano los que no quieren que se haga una elección entonces la asamblea el mandante la asamblea votó y eso se respela ahora que nadie también compañero y yo quiero ser muy cautos en esto mi enemistad con el régimen no va a ser que este fue un impaso la mente nos conocemos hace mucho tiempo y llevamos mucho tiempo en esto y es legítimo que tengamos diferencias completas pero con respeto así que por lo tanto Enrique este impas para mí quedó atrás y nuestra amistad tiene que seguir igual porque están ustedes primero y todos los que por lo tanto les pido como última que ratifique esta directiva compañero levantando la mano muchas gracias bueno y para cerrar para cerrar la asamblea que bueno somos es cierto somos seres humanos somos emocionales nos emocionamos muy rápidamente y es porque tenemos una necesidad a flor de piel cada uno de nosotros tiene una necesidad inmediata por lo tanto a eso nos apasionamos mucho y cuando nos apasionamos nos perdemos del norte que estamos buscando el horizonte al de agua pero bueno ahora estoy tranquilo porque veo que este impas ya terminó como les decía por lo tanto voy a dejar a Jorge teorellana para que cierren la asamblea y decirle a cada uno de ustedes acá vamos a estar y aquí vamos a seguir hasta el final muchas gracias por la ratificación me dio un poco miedo no le tengo miedo a la muerte ahora yo sé que me voy a ir con Dios me acordé del 7 de enero en 2015 cuando me dio el asunto igual tal igual en la plaza y ahí también pasé rabia en el sindicato por eso cuando el opazo me dice que si el tiene la culpa que yo esté acá pero también me dice una frase pero está ahí bien está bien es lo típico de toda persona que piense con dirigente se logra con esto es lo típico de una persona yo te voy a ir al mismo paso yo te agradezco porque tú fuiste insistente en el tema de que yo estoy aquí pero yo voy a decir una cosa yo no estoy aquí porque tú me lo dijiste yo estoy aquí porque según un hermano dijo que adiós nadie aplastió que yo estuviera aquí en este momento dirigiendo un movimiento como este yo quizás y me siento muy feliz porque por primera vez en esta asamblea al frente de ustedes hay gente de distintos colores María Elena María Elena nos atendía ya cuando estábamos conversando con la diputada que viene de Bacheco que lleva una asistente social alegada asistente social que nos aportó muchas gracias por estar con nosotros como hay de distintos colores por primera vez está sentado un alcalde con nosotros es raro no es un alcalde presente aquí sino que llega hasta por estar cuando empieza a comentar cuando uno está en Santiago o cuando él está en Santiago igual está intercediendo con nosotros así que muchas gracias alcalde me voy a acordar de estas palabras de Iván Orambuena por primera vez firmé con los comunistas pero por primera vez también los comunistas firmaron con él mire yo me acuerdo de el senador Mariano Roversquí y esto que vamos a hacer mañana lunes en la tarde ¿qué hora? ¿por qué? ¿a las cuatro? no debería de faltar nadie este es un homenaje a él y también a Mariano Roversquí que él no está muerto él está vivito lo fuimos a ver una vez a Chichar me parece correcto y él está vivito pero tenemos que hacer reconocimiento a gente que los dio todo por nosotros como él Nelson Campos y Mariano Roversquí y yo también quiero hacer un reconocimiento a este único ministro que nos atendió súper bien en dos oportunidades Mario Fernández Mario Fernández el burgo nunca nos atendió y para qué voy a hablar del mamut Alewi jamás nos atendió pero pero por las gestiones que hizo la presidenta en ese tiempo el Partido Socialista o todavía era la senadora Isabel Allende estuvimos yo estaba en el campo cuidando mi fundo allá porque dicen todos que yo tengo un fundo y cuando me llaman de que había una reunión urgente que había conseguido el diputado Manuel con el ministro y partimos y tuvimos los cuatro nomás yo igual yo creo mucho a Enrique en la mujer él abrazó lo mismo que yo pero a veces uno tiene que salir conectado con papá por eso que yo le dije que toda mi familia toda mi familia aquel que no era cristiano se reunió en mi casa para orar por esta asamblea y toda mi familia aun en la que no es cristiana siempre está orando por esto porque nos vaya bien aparte de mi familia tengo otra familia y yo me siento orgulloso de vestir así independientemente que yo ahora hace la religión pero jamás me voy a olvidar porque para todos que saben bueno José Luis nos conocemos de niños porque ellos en dictadura nos brindaron su apoyo a todos los hijos de mis papás que nos quitaron todo lo que teníamos y ellos me recibieron en su casa antes del 73 teníamos para comer después no teníamos absolutamente nada por lo tanto la familia de José Luis los papás me recibieron a mí mi mamá fue a hablar con ellos muy amiga de la mamá y estuve en su casa yo le agradezco a José Luis pero también quiero agradecerle al Partido Comunista lo primero que yo hice lo he dicho siempre para arriba cuando yo nací fue la isona y el martillo le he tenido unos 5 o 6 años creo yo y fui adoctrinado con esa doctrina y se me enseñó algo maravilloso que era pelear por la gente que era estar siempre adelante de la gente nunca atrás pero también se me enseñó a no mezclar las cosas por eso que yo siento una profunda felicidad de ver que hoy día estamos matizados hoy día hay una sola causa hoy día no existen los colores por él hoy día hay que agradecer al Iván hay que agradecer a Manuel González hay que agradecer pero también yo quiero agradecerle a toda una bancada que estando lejos de aquí ellos ellos no son de acá pero cuando yo vengo el teléfono Tamara me hizo contacto hablemos al partido de un problema y ahí estuvieron de frente yo les agradezco por la formación si para ser dirigente tampoco es llegar y ser dirigente uno que tiene que tener conocimiento le enseñan de todo a uno va a curso hasta por si acaso por eso que yo me manejo con números yo trato de de usar papeles trato de cuando se hace una presentación hacerla argumentando por qué nosotros querimos la pensión si ustedes se acuerdan bueno después de haber agradecido a todos y primeramente agradecerla digo si ustedes se acuerdan en la presentación llegaron dos cosas dos presentaciones la primera era casi 150 mil pesos y la segunda era casi 200 mil pesos cuando llegamos allá nos traían nos traían esa presentación y nosotros habíamos o la asamblea había elegido la segunda que era de casi 200 pero nosotros le pusimos 201 para acercar a más gente arriba y ustedes eligieron la segunda firmamos y todos firmamos la segunda todos firmamos la segunda opción que era acercar más al que tenía menos y aquí mucha gente yo diría que cerca de 300 personas y nosotros quedamos igual una frase bien así anonadados cuando vimos cuál es la gente que se va a incorporar ahora nosotros pensamos en unos 150 porque como es para la cuenca del carbón pero vamos a alcanzar a un total de cerca de 300 personas en Lota en Puro Lota no en Puro Lota cerca de 300 personas más personas que en otros lados en Chuaque 30 pero ya si se van sumando pero nosotros vamos a alcanzar una buena cantidad ahora pero es del 2016 para abajo todos los que cumplieron ahora del 2017 se van a sumar a los 287 que cumplen el 2018 y esos que quieren del 2017 se suman cierto y aproximadamente van a ser 522 más o menos aproximadamente los que estarían saliendo estoy hablando de la cuenca del carbón y aquí estoy hablando no solamente de los mineros estoy hablando también de las personas que son sin chorrera piquinera y todo bueno recién le comentaba el diputado Manuel de que se incluyó a los piquineros sin chorreros y eso es amar al próximo eso es amar al próximo uno no tiene que pensar así que por nosotros se nos cerró en la cara pensar en nosotros nosotros debemos pensar en todo Lota en toda la cuenca del carbón también decía el diputado Manuel que las primeras pensiones fueron el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet entonces se equivocó ¿cómo? las primeras fueron 600 y después dejó 932 932 listas para los ahora ¿qué hubiese pasado? aunque yo le he escuchado una frase a Jorge Salgado que dice que los estados heredan o sea los gobiernos pasan y los estados heredan y tienen mucha mucha razón porque fue el gobierno anterior tomó las 932 y así sucesivamente ¿quién abrió la brecha primero? la presidenta Michelle Bachelet y quien se está yendo dejando casi 600 pensiones casi 600 pensiones en la cuenca del carbón con vitalicia a lo mejor no es lo que nosotros pensábamos pero yo no podía seguir esperando a Lidardo que siguiera sufriendo con su su posición chiquitita a la Astor Gataray que siguiera a la Guayo a la señora Gonzalve Gonzalve a ella a la Petronila a toda la gente al caballero allá donde este a la señora el Iván al Iván al Cáceres y por nombrar a alguno no más no se podía seguir esperando más por lo tanto tomamos la determinación y aquí firmamos todos firmamos todos esta presentación pero no firmamos lo que nosotros decíamos nosotros firmamos lo que usted quiso y lo que usted va a recibir ahora yo vuelvo a insistir aquí hay que dar gracias a Dios porque estamos todos aquí hay no hay diputados de izquierda ni diputados de derecha aquí no hay candidatos a a a a a a a ni ni tamara que siempre ha estado con nosotros ella dice hace dos años la la tamara que llegaba con nosotros cuando era niñita cuando andaba tenía 13 años andaba tirando piedra con nosotros así que lo se ven hacer aquí la era niñita y andaba tirando piedra con nosotros su último pasé un cafecito pero ahí igual salía a tirar un piedrazo lo otro que voy a reconocer igual yo creo que tengan paciencia aunque viene el listado se los voy a leer se los voy a leer es que la tamara tiene razón el partido comunista nos puso un asesor y yo voy a pedirle un tremendo aplauso que no le gusta salir en cámara y no le gusta mostrar que lo que dio subir arriba no le gusta pero él es el que está detrás también de los escritos él es el que está detrás también ayudando a nosotros a hacer los cálculos porque aquí no es en base a tener buena labia aquí se necesita manejar números y se necesitan de un profesional y él sin ni siquiera bueno el partido sin ni siquiera cobrarnos un peso aquí estamos Ricardo O'Cara voy a pedir un tremendo aplauso para Ricardo no yo creo que hay que leerlo si la gente no si la gente lo quieren escucharlo perdón pero si no se trata aquí es que eso suena muy apellorativo es que no es que cuando usted me dice tiene que dar la tarde o sea significa que que se está no es que está afuera es que a él le gusta conversar afuera a él no le gusta como le dijera yo mostrarse pero es muy inteligente ya mire ¿saben lo que vamos a hacer? ya mire vamos a colocar la publicación mañana de ahí es puro papelito porque es largo es largo mire pero lo único lo que les voy a explicar vamos a colocar el listado pero a la vez si usted no se encontró ahí siendo del 2016 porque van a haber varios que no se van a encontrar yo les advierto a tiro es así es para andar con la verdad porque no no podemos colocar un listado y y no decirles a tiro que algunos no se van a encontrar los del 2016 pero luego hay otro listado que es un listado general que los vamos a buscar ahí ¿por qué? porque algunos vienen por ejemplo el caso del Aníbal ¿no está el Aníbal por acá? el Aníbal Valenzuela el Aníbal Valenzuela aparece con el otro apellido pero su carnet es el mismo entonces nos lo pusimos en el listado porque llega a salir con el decreto así a él no le hará pagar nunca la pensión aunque tenga el mismo carnet porque tiene equivocados los apellidos y algunos vienen con un problema de de carnet de identidad de un dígito y también como tuvimos el mismo problema entonces por eso nosotros ¿qué vamos a hacer? se publica el listado y a la vez tenemos que hacer una presentación porque viene otro listado la segunda semana de octubre con las personas que tienen ese problema hay personas que no vienen y vamos a consultar bien yo me gustaría que el diputado Manuel como personas como personas que tienen la pensión de exonerado y pequeños la Vales o la que tiene la nieta por reparación me dijo y al sumar las dos suman más de 400 pero queremos que se hagan las consultas porque yo tengo entendido que es por reparación y no debería de entrar ¿sí? entonces esas personas vamos a tratar como el caso suyo vamos a tratar de buscarle suyo porque viendo ahí el internet buscando la ley dice que no no tiene nada que ver con la es incompatible con la que estamos recibiendo entonces si dice no, dice nomás si dije la ley de sí vamos a ver y para eso vamos a colocar el listado y para eso la gente tiene que ir los de 2016 tiene que ir a la oficina y a notarse con la fecha de nacimiento y que diga que tiene dos pensiones porque usted no dijo que tenía dos pensiones yo le dije a ver me da un poquito la verdad mi marido hace 27 años que se le antojó morir usted se enterá que 27 años atrás todo trabajaba pero bueno para la pelota como guapo el tema pasa de que el bruto de mi trabajo obvio hago 400 mil pesos pero a quien le interesa que mi marido haya muerto a mi me viene el total bruto hago 400 mil pesos a nadie le interesa si tengo carga o no tengo carga ¿me entiende? y eso el gobierno se nos lo ve la realidad es otra si usted ve Nicolía parece no le será culpar al gobierno aquí no me refiero de que si tiene que culparlo tendría que culparlo a todos nosotros que firmamos de 400 para abajo claro vamos a ver su caso vamos a ver el caso de toda la gente que tiene dos pensiones pero en la calidad de pensión de exonerado o de reparación eso pues vamos a verlo igual yo le pasé ahí a la señorita cuando me encuentro le pasé las dos polillas me entregaron las dos polillas allá y ya mire si las cosas personales las vamos a ver igual ya entonces vamos a quedar en eso y se me olvidó también decirle que igual mire si la don Kyle después se hizo tanto por nosotros yo no voy a pedir votación por nadie pero si si usted cree que yo lo hice mal no haga lo que lo voy a decir si usted cree que yo lo hice bien porque a mi me encantaría tener un diputado del lado mío igual y aquí en Lota llegamos a Jorge González y en Coronel llevamos a la Victoria Farinha que ella es abogada y me encantaría pero pero aquí no estamos para pedir el voto para nadie aquí ustedes son los que tienen que llegar ese día porque el voto es soberano así que como el voto es soberano ustedes van a decidir ese día 19 de noviembre hay que si se guardan un poquito de silencio yo antes comenzaba siempre diciendo un saludo fraterno y revolucionario y hoy día quiero decirle que Dios les bendiga a los trabajadores y trabajadoras de la Carlota mañana lo esperamos para que vengan a ver sus listados y el que no esté y muchas gracias por estar aquí diputado bastante ardua del tema de las pensiones de los mineros su impresión y su comentario bueno como toda asamblea una asamblea donde hay 600 700 800 personas siempre tiene punto de detención pero la presencia nuestra hoy día en la asamblea de los mineros de el Frente Amplio tenía que ver fundamentalmente con poder explicarles los acuerdos que se han producido para entregar beneficios a los mayores de 65 años la gente lo sabe durante ya varios años del primer gobierno del primer gobierno y la presidenta se han venido entregando pensiones de gracia a los menores de 65 años pero esa es una etapa que ya está culminando la verdad es que había una deuda con ellos producto del fracaso del proceso de reconversión se estableció un mecanismo a través de las pensiones de gracia pero ya yo diría que no quedan menores de 65 años sin protección y ahora estamos preocupados de los mayores de 65 años les venimos a contar que la ley de presupuesto de este año del 2017 y también de la del 2018 se contemplan recursos para entregarle beneficios a los ex-mineros mayores de 65 años de manera permanente con ciertos requisitos pero de manera permanente y eso se va a empezar a producir este año y el año 2018 llama la atención cuando usted comenta sobre el tema de la extinción ya de las últimas pensiones o sea esa gruesa de presupuestaria sería del año 2018 al 2019 ya saldría lo último debería desaparecer porque en las conversaciones que hemos tenido con los dirigentes de Lota de Coronel de Coraylago y de Levo estemos hablando de ex-mineros entre 45 y 65 años en el caso de Lota que salieron de la mina después del año 92 y después y que hayan trabajado 10 años en el yacimiento estatal con esos requisitos ya prácticamente no queda ninguno por lo tanto tú tienes razón la glosa para los mineros entre 45 y 65 años está presente en el año 2018 en la ley de presupuestos pero es probable que el año 2019 lo más probable es que tienda a desaparecer y solo se concentre en los mayores de 65 años ¿por qué se lo digo yo? porque palabras de su persona usted siempre ha comentado el tema de los mineros los prestadores de servicios particulares chinchorreras ¿en qué situación quedan ellos? ellos están en otra glosa que no desaparece ni el año 2018 ni el año 2019 ellos están en una glosa de la ley de presupuesto que está destinada a los pirquineros a las chinchorreras y a los ex-trabajadores que prestaron servicio en Acara a través de empresas contratistas ¿y su mensaje a la familia de los ex-mineros del carbón en este momento que ya están llegando a las pensiones? bueno de tranquilidad ellos saben más allá de que siempre hay problemas que se resuelven conversando y dialogando y que es natural en estos procesos que abarcan 4.600 personas para que tengamos claro son 4.600 personas a la cuenca del carbón que han sido beneficiadas con pensiones de gracia decirles que ellos saben que hemos ido cumpliendo todos los compromisos que hemos ido adquiriendo cuando se habló de las pensiones lo metimos en la ley de presupuesto cuando se comprometió a incorporar a los pirquineros a los chincharrueros y a los contratistas se incorporó en la ley de presupuesto y habíamos adquirido un compromiso de resolver la situación de los mayores de 65 años lo incorporamos en el presupuesto del 2017 y en el presupuesto del año 2018 así que lo que puedo simplemente transmitir es que estén tranquilos que sigamos trabajando en conjunto con los dirigentes y que hagamos lo que corresponde que es proteger a los mineros del carbón muchas gracias diputado muchas gracias a usted diputado bastante gestionante el trabajo de las pensiones su comentario y tu impresión de los acuerdos que están llegando con los mineros del carbón bueno muy positivo después de un proceso que fue largo tedioso con altos y bajos pero que cuando se llega a este momento al área chica del proceso de las pensiones sobre todo la pensión vitalicia que fue la aspiración inicial de los dirigentes de los trabajadores y que hoy día se han perdido más de 900 pensiones con personas que han cumplido 65 años eso lamentablemente viene a perjudicar al interior de la familia su mecanismo de sobrevivencia sus compromisos que al perder una pensión y un monto tan importante como era la pensión de gracias obviamente se crean dificultades por eso estamos aquí por eso hemos tenido un proceso en conjunto con los dirigentes y la corroboración de la asamblea de poder avanzar de poner toda nuestra contribución para lograr el objetivo final que es restituir las pensiones que se han caído si bien los montos no es lo que esperábamos pero hay decisión de la asamblea de poder aceptar el tramo que se propuso por parte del gobierno y ahora lo que viene es dentro de las 900 pensiones que se perdieron va a haber un avance un poco más de 300 que se van a considerar en la glosa presupuestaria y con eso ya vamos avanzando y podemos tener el camino pavimentado para darle solución al resto también se me ha hecho la pregunta de que qué pasa con aquellos ex trabajadores del carbón que van a ir cumpliendo en el futuro los 65 años de qué manera ellos van a poder restituir su pensión bueno este es el primer paso tenemos que llegar a solucionar estas 900 pensiones que ya se han caído 300 ahora 600 que nos va a restar y tenemos que definir un mecanismo ya sea por glosa como se hace ahora o por una ley que no tenga y a mí a mí me va a ver el tener una ley le da más protección al trabajador porque sería una vez cumpliendo los 65 años un mecanismo automático en que usted sabe que va a tener un monto definido por ley y no va a perder el poder adquisitivo no va a perder su sistema de vida y va a poder cumplir con todos los compromisos que se tienen también desde el punto de vista familiar así que tenemos tarea todavía pendiente vamos a seguir trabajando lo mismo porque esto lo hemos hecho con mucho entusiasmo con mucha altura de mira dejando de lado nuestra exposición desde el punto de vista político para contribuir a que nuestros ex trabajadores del carbón tengan un mejor pasar usted menciona que le quedan trabajos pendientes ¿qué pasaría eventualmente en el futuro si ustedes como diputado está en sus manos el tema de las viudas el tema de los contratistas que prestaron servicio en el car y todos otros bueno como ustedes ven ya se abrió la puerta a dar una solución a ellos y en eso hemos tenido consecuencias también en los gobiernos anteriores ustedes saben que esto partió con 600 pensiones un poco más del primer gobierno del actual presidenta continuó con el gobierno del presidente Piñera que año a año se fueron dando pensiones y aquí por ejemplo en la cuenca del carbón hay 4.600 pensiones que se han entregado hasta el momento que es súper importante y por lo tanto los acuerdos que se tomen ahora de que sea por ley sea por grosa presupuestaria sean estas negociaciones entre gobierno de turno y trabajadores no tengo ninguna duda y vamos a ser garantes de que eso se cumpla en el futuro también muchas gracias diputado